Máhué, chihuahua, pato, roto de la NASA, comandando el labrador. Tú rompes la bocina, dale pepe ese bajo. Empezó la movie cuando suena el bellaqueo. Muchos piques hay de sobra, yo los pongo sin titubeo. Si tú sabes que se paraliza la calle, cuando Jackie me la avisa. Llego el voz, agárrate. Tú sabes que el flow es la disco que lo avisa. Todo el mundo sin miedo. Que ella sabe.